No sé. No sé si habrías elegido permanecer a mi lado en este nuevo mundo, Razma, pero te habría guardado un lugar igualmente. Y ahora me han robado todo lo que podrías haber llegado a ser robado. Esta llave no solo abre las puertas del infierno. También abre nuestro camino hacia el futuro, un futuro posible gracias al precio que has pagado. Tu sacrificio no será en vano.